Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Envidiado y más querido, pero bueno, es tiempo de mover nuestro cuerpo, amigas, con una coreografía profesional, danza de competencia y para aprender y sorprender, nos acompaña hoy nuestro queridísimo Jorge Boyoli y el coreógrafo Jorge Narcio. Bienvenidos, chicas, bienvenidas, qué guapas. Marisol, pero qué crees, vamos a darles una sorpresa al público. Antes de platicar del tema, vamos a verlas bailar y haciendo lo que más les gusta a las chicas de Infinity. ¿Les parece bien? Sí, claro. Ok, pues vamos a dejarlos. ¡Gracias! 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 Jorge, por favor, él es su coreógrafo, bienvenido, George. Gracias, George. Platícanos un poquito de qué se trata esto de Dance Team para que la gente que no conoce y bueno, sobre todo que no tiene idea de qué se trata el baile de competencia, ¿de qué se trata? Claro que sí, pues en general es una danza, pero de alto rendimiento, enfocada un poquito hacia la parte deportiva, donde estamos compitiendo nacional, internacionalmente, según las competencias de las que vayamos y según el estilo, porque puede haber de ballet, de jazz, de lírico, funk, que fue lo que vieron, pole dance. Entonces, toda la rama de danza profesional se basa en la danza competitiva. Ok. Son, pueden empezar desde los 3, 4, 5 añitos a competir hasta la categoría open, que es para, en nuestro caso, como bailarines profesionales también podemos competir, que es arriba de los 18, 20 años más o menos. La mayoría de las alumnas que tenemos compitiendo en Infinity Dance Academy son nivel senior, que son como de preparatoria secundaria y realmente requisitos como tal, pues es que lleven 3 a 5 años de experiencia tomando ballet, es súper importante el ballet, jazz, hip hop, que serían las 3 áreas más importantes y entonces empiezan a segmentar otros géneros de danza de competencia. ¿Y qué es lo que los jueces cuando ya compiten, digo, me imagino que ven vestuario, ven actitud, ¿qué otras cosas los jueces valoran? Lo más importante, en este le llaman score sheets, efectivamente, el vestuario no es un punto de evaluar, entra dentro de la apreciación, la música, que tenga que ver el vestuario, que tenga que ver la temática, el concepto en dado caso, el desarrollo de la coreografía. El punto más importante siempre ha sido la técnica. Según el estilo, puede ser técnica de ballet o técnica de jazz o técnica lírica, técnica de funk. Otro de los puntos más importantes es la limpieza, la ejecución del movimiento que tenga calidad, que tenga las bases, que tenga la técnica, la expresión de las niñas, expresión corporal, expresión facial. La actitud se influye muchísimo, ¿no? Fíjate que eso, y es un general, porque también el juez lo que hace es, como es de apreciación, lo que el juez decide es en ese momento qué es lo que tiene bien y qué tiene mal, pero en general lo que se fijan es si yo como público me está gustando, ¿no? Que ahí es donde entra la actitud del baile. Que te atrape. Como ahorita nosotros. Oye, George, ¿qué te parece si ahorita nos atrapas tú enseñándonos un poquito de la coreografía? Claro que sí. Para que la gente que está en casa y quiera hacer un poquito de ejercicio y quiera probar, a ver si puede competir como las chicas aquí guapas. Claro, que se animen, que tener miedo, ¿no? Al final de cuentas es divertirte y pasártela bien. Exactamente. A ver, George, pues, adelante, este es tu salón de clases. Pues, bueno, vamos a montar unos dos ochitos nada más, fáciles, voy a tener a las chicas para seguir cualquier cosa. Vamos a empezar con la pierna izquierda, brazo derecho, doy un paso, uno, paso dos, entra en la rodilla, tres, y cierra cuatro con la cabeza al lado. Una vez más, hago paso izquierdo, uno, paso dos, entra, tres, y cierro cuatro. Voy a flexionar las rodillas, bajo la cabeza, cinco, cierro las rodillas, seis, repito el mismo paso rápido, siete, y me levanto con actitud, ocho, como lo que habías mencionado. Actitud, actitud. No importa que no me lo sepa, la actitud. Paso izquierdo, mano derecha, uno, dos, entra y tres, abre y cierra cuatro, flexión los cinco, cierro seis, siete y ocho. Vamos a terminarle, paso uno, cierro dos. Cierro tres, cabeza y cuatro, y aquí la parte que quieran hacer libre, cinco, seis, siete, y busco al frente, actitud ocho. Una vez más, paso izquierdo, uno, paso derecho, dos, cierro, abro, cierro, flexiono, cierro, abro, cierro, subo, paso, uno, dos, volteo, tres, cabeza y cuatro, y libre. Cinco, seis, siete y ocho. ¿Lo tienes, Marisol? Sí, más o menos. No lo sueltes. Señora, si usted lo tiene, no lo suelte tampoco. No lo suelte, no lo suelte. Y cinco, seis, siete, ocho. Uno, dos, tres y cuatro. Cinco, seis, siete y ocho. Uno, dos, tres y cuatro, libre. Cinco, seis, siete, ocho. Practicándolo, que bueno, todo esto que acaban de ver es un proceso de dos, tres horas de ensayo una y otra. Repetir, repetir, repetir. Ahorita aprendérselo en un minuto. La práctica es el maestro, definitivamente. Si tiene aprendizaje lento como a veces nosotros tenemos en la mañana, se pueden tardar semanas. Vámonos con esto, Jorge, muchas gracias y vamos a seguirlo. Vamos a... ¿Lo intentamos? Vamos a intentarlo. Bueno, pues, cinco, seis, siete, ocho y un, dos, tres y cuatro. Cinco, seis, siete y ocho. Un, dos, tres y cuatro y cinco, seis, siete, ocho. ¿Lo tienen de targo en música? Ahí va la música. Cinco, seis, y un, dos, tres y cuatro. Seis, siete y ocho. Dos, tres. Gustavo Adolfo Infante, suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate antes que nadie de lo que hacen tus artistas favoritos. Empieza ahora mismo dándole click a estos videos.